e Hola hola muy buenas señoras que te lo encontráis pero encontré estupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien pero por favor por favor un poco de talento un poco de talento un poco de talento cap head en playstation 4 o sea a cap head en playstation 4 esto es lo que ocurre cuando todo se convierte en un cortijo esto es lo que ocurre cuando todo se convierte en un cortijo yo lo siento mucho es que es tan igual es tan igual a lo que pasó hace 20 años es tan igual la historia de lo que nos sirve la historia para que veamos que la historia se repite esos rumores según unas declaraciones hechas por los creadores del cap head va a aparecer en la playstation 4 ilusiona te de verdad esto es por una declaración es que hizo creador de cap head en neo gas pues diciendo que bueno esta versión de cap head de esta versión no aparecerá en otras consolas pero puede podría que otra versión del cap head si aparezca ahora que sabemos que va a haber un dlc del cap head pues puede que en otra consola que en otro sitio aparezca el cap head con este dlc podría 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 y llegan los cortijos llegan los cortijos interpretando queriendo interpretar como ellos quieren esas palabras me suena muchísimo vosotros no lo recordáis si lo recordáis mucho de vosotros pasó exactamente igual con una entrevista a sega hablando sobre el shenmu en donde hobby consolas hizo una portada diciendo que el shenmu 2 aparecería en la playstation 2 y también el shenmu cosa que al final fue totalmente mentira y porque dijeron esa mentira lo pusieron en en portada en portada justo cuando la drinkas estaba moribunda fue como la última piedra no porque cometieron ese error porque malinterpretaron una entrevista de manera igual la entrevista decía los de sega no no si es posible es posible que aparezca en shenmu en alguna otra plataforma automáticamente los de hobby consola dieron por hecho que era la playstation 2 y no la xbox como luego sucedió más tarde la que no era todavía competidora de la dreamcast la que era competidora de la dreamcast era la playstation 2 y hobby consola de esas palabras las cogió hizo su portada no no es que va a aparecer en playstation 2 sin tener ningún puto sentido que eso sucediese no 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 tenía lógica no tenía coherencia contra pero si son sus mayores enemigos en esos momentos como van a lanzar el shenmu 2 en la playstation 2 nos hemos vuelto locos al final fue en la xbox pero como como es que no se lo pudieron imaginar porque pipero pipero no te cajas joder la obra me cago en la obra me cago en la obra o sea todos los sábados hacen lo mismo y llevan así todo el día ruido es que el ruido es lo que no no hace españoles fuera 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 señores fuera gallegos país vasco andaluces catalanes el ruido no aún el ruido bueno pero sigo pero sigo que es lo que quieren es lo que quieren entender y lo que quieren dar a entender de manera interesada cuando se convierte todo en un cortijo en vez de un sitio periodístico en un cortijo y en este caso ha pasado igual con el cup head se cogen las palabras de los creadores del cup head e interesadamente dan a entender y quieren creer que el cup head va a aparecer en playstation 4 el cup head no 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 tiene sentido desde luego no es coherente no tiene lógica que aparezca en la playstation 4 lo que sí que tiene lógica es en la nintendo switch vosotros porque tiene lógica en la nintendo switch y no en la playstation 4 con tres porque ahora mismo la competencia directa de xbox a playstation 4 porque ahora mismo no hay buenas relaciones entre microsoft y sony y sí que hay muy buenas relaciones entre microsoft y nintendo el cross play que en el minecraft haya avatares y personalización de mario y de personajes de nintendo cross play continuo entre videojuegos de microsoft y de nintendo hay muy buenas relaciones por tanto tiene sentido que el cup head aparezca la nintendo switch en la playstation 4 no pero claro como ha dicho el creador la ha dejado caer es posible es posible que aparezca en otros en otras plataformas y de verdad hay alguien tan de cortijo cerrado pitero playstation que piense que se refiere el creador a la playstation 4 pero no hemos vuelto locos se refiere a la nintendo switch blanco y en botella lo mismo que en aquella época sega con el semo era microsoft era la xbox en portada playstation 2 y ahora por todo lo alto oye en playstation 4 el cup head que me estáis contando la lógica dice otra cosa la coherencia dice otra cosa pero es que esto me suena a esta manera de interpretar la información que hace mucha gracia es que me hace mucha gracia y luego está siempre siempre eso que se dice para luego utilizarlo como arma me hace mucha gracia no pero es que estaría muy bien que el cup head yo me alegro de que el cup head apareciese en la playstation 4 yo me alegraría porque así mucha más gente podría jugar a él no me joda vamos a coger ese mismo argumento pues a mí también me gustaría que apareciese en la nintendo switch en la equipo el de las sofás y el un chart 4 y el blog por me encantaría y porque no sucede porque no sucede pero no hemos vuelto tonto pero no hemos vuelto tonto siempre sucede igual hoy que malos los de microsoft mira que mira que coger estos exclusivos mira que coger solamente que sea exclusivo en consolas de microsoft el player unknown battleground que malos que son que malos que son comprando exclusividades podrían compartir y así los disfrutamos todos los jugadores así podríamos disfrutarlo todos y yo me alegraría coño pues que haga lo mismo sony con el blog board no te jode es siempre la misma historia siempre la misma historia siempre la misma historia madre mía siempre la misma historia por dios si es que vosotros mejor no lo habéis planteado a lo mejor lo lleváis planteado desde hace dos años pero sé que yo veo la misma situaciones desde hace más de 20 años veo con otras caras con caras nuevas con nuevos jovencitos con nuevos grupos de amigotes veo el mismo cortijo es el cortijo vi como se como crecía el cortijo que es muy guay cuando hay un grupo de amigos tú sienta empatía hacia ello y tal pero eso tiene muy poco que ver con el periodismo tiene muy poco que ver con la información eso le pasó a hobby consola eso le ha pasado a muchísima gente le pasó en su día a meri station le ha pasado el convertir un portal de información en un cortijo de amigos está muy guay porque tú quieres ser otro amigo más del cortijo y estoy viéndolo ahora en nueva sangre hay nueva sangre del estilo cortijo pero eso a un cortijo un cortijo cerrado con opiniones y gustos muy personales y la información siempre la tratan de adaptar a sus gustos ya lo que a ellos le interesa cap head en playstation 4 venga ya no me joda pero no me joda y encima lo de decir no es que estaría muy bien porque así todo el mundo podría disfrutarlo cuando se trata de los exclusivos propios que bueno que son nuestros exclusivos los demás no tienen nuestros exclusivos por tanto son una mierda y cuando los demás tienen su exclusivo la verdad que estaría muy bien que los compartiesen están siendo muy egoísta por favor por favor por favor en fin señores en fin se repiten la historia de una información de un creador no si seguramente aparezca en otras plataformas entre paréntesis nintendo switch y luego te dice no es que ha dicho el creador que va a aparecer la playstation 4 pero que me estás diciendo que esto ya lo he vivido que esto ya lo he vivido fue muchísimo más grave lo de shem mudó aquello fue de un descaro aquello fue de un descaro pero por qué suceden estas cosas porque aquello se publicó en un sitio que se llama con hobby consolas que en realidad era un cortijo era un cortijo cerrado de gente amigota que ya se olvidó del periodismo de lo que se fuese y que ya todo se había convertido en un jeje jaja juju informaciones tan vitales que digas tú que el videojuego más importante que le queda a sega con la drink a la última esperanza que va a aparecer en su mayor rival la playstation 2 y lo pone en portada por una interpretación de una entrevista de un directivo de sega que decía posible que aparezca el ser mudó en otra plataforma y no sepa decir que es que es la equivo a lo que se refería y que ahora suceda lo mismo pero con caras nuevas con sangre nueva el cortijo que son muy amiguitos y que caen muy bien que a mí me parece fenómeno a mí me parece genial pero es lo que se cae es lo que se tiende a caer en cuando ya ya te ya te ha asentado y ya te ha acomodado en el cortijo en el grupo de amigos ya empiezan las cosas a fallar que lo paséis vosotros muy bien con los videojuegos un enorme abrazo a todos cuphead en la playstation 4 ahí apuesta yo apostaría por la nintendo switch oye microsoft hombre a microsoft le interesa muchísimo que salga cualquier cosa suya en la playstation claro que sí que lo paséis muy bien con los videojuegos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego